Comenzamos con Gigi Donnarumma, el arquero del Paris Saint Germain y su esposa fueron víctimas de un robo, donde fueron amarrados, sin embargo lograron escapar y se refugiaron en un hotel cerca de su casa. La buena noticia es que están a salvo, y Donnarumma viajará a Japón el día de mañana como estaba planeado. Por suerte, no pasó nada a mayores. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol! Sadio Mane ha aceptado las negociaciones para marcharse a la Liga de Arabia Saudí. Alnars ahora está negociando con el Bayern para que lo dejen marchar. El conjunto alman quiere deshacerse del delantero, así que facilitarán la operación. Solo quieren recibir un precio justo para intentar recuperar el dinero que se gastaron en él. Sadio Mane sabe que no entra en los planes y por eso se marcha a Arabia con Cristiano Ronaldo. Manchester United enviará el lunes la primera oferta para fichar a Ramos Holum, para evitar que el Paris Saint Germain se entrometa en este fichaje. Es bien sabido que el PSG también está interesado en sus servicios y por eso busca adelantarse. Cristiano Ronaldo ya tiene un acuerdo personal con el United y solo falta que el Atalanta acepte la propuesta de los Diablos Rojos. Cristiano Ronaldo se arriesga a perder su mega contrato con Nike. El partido contra Celta de Vigo donde perdieron 5 a 0 se hizo viral una foto de CR7 donde se le ve usando unas espinilleras de la marca Didas. La mayor competencia de Nike, una auténtica tontería lo que hizo Cristiano, que pone en riesgo su contrato de 10 años que firmó a cambio de 170 millones de euros. Veremos qué sucede con el portugués. Eric Ten Hag intentó calmar la polémica que hay en torno a Harry Maguire por su posible salida y por qué le quitaron la capitanía. El Real Madrid ha presentado esta mañana de manera oficial lo que será su segunda equipación para esta temporada. Una camiseta Didas de color negro con tres líneas, morada, blanca y dorada en los hombros. Esta camiseta se estrenará contra Milán en la gira por Estados Unidos. Emre Cam firmará la renovación con Borussia Dortmund. Se espera que sea por las próximas tres temporadas. Aún no hay nada firmado, pero será oficial en las próximas horas. En más información, Sofía Nam Rabat no ha recibido propuestas de ningún equipo. Incluso el presidente de la Fiorentina lo confirmó y le dijo al futbolista que se enfoque en el equipo. Manchester United tiene otras prioridades, así que el posible fichaje del marroquí será discutido en unas semanas. Por ahora se queda en la Fiorentina. Juventus de Turín insiste por el fichaje de Franquecie. Los italianos piensan en un intercambio con el Barcelona. Ofrecen al delantero Federico Chiesa a cambio del centrocampista Franquecie. El Barcelona tendrá la última palabra. Veremos si acepta el intercambio. El Barça necesita dinero, así que difícilmente acepten. Terminamos con Edinson Cavani. El delantero uruguayo no viajará para la pretemporada con el Valencia, ya que no entra en los planes del equipo. Cavani está en negociaciones para terminar su contrato con el conjunto español y espera encontrar un equipo lo antes posible. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!